Miley, felicito al presidente electo Donald Trump por tu historia en Estados Unidos Sabes que podes contar con la Argentina para llevar adelante tu tarea Éxitos y bendiciones Tuiteó Sí, sí, estábamos todos esperándolo Estaba claro que, me parece que ahí lo que influyó fue la diferencia horaria Fíjate que todos los que tuitearon antes fueron los que ya tienen horario más retrasado que el resto del mundo Javier Miley Rial Donald Trump Felicitaciones por tu formidable victoria electoral ahora a hacer a Estados Unidos grande de vuelta Sabes que podes contar con la Argentina para llevar adelante tu tarea Éxitos y bendiciones Bueno, saludos Javier Miley y obviamente una de las fotos del encuentro Yo creo que este fue en la... este había sido en la CIPAC La Argentina a partir de ahora, la primera tarea de Gerardo Huertin, nombrar embajador Ya como presidente electo Entiendo que ya había un candidato en un escenario y había un candidato en otro escenario Quizás era más complicado pensar en la mejor ficha si ganaba Kamala Harris Porque los contactos que tenés que tener son diferentes Obviamente en el mundo de asesores, en el mundo obviamente del embajador Huertin Hay un montón de personas cercanas o con ideas afines al presidente Javier Miley y que al mismo tiempo tienen muchos contactos con gente del Partido Republicano y con gente de la campaña de Donald Trump Sí, yo creo que en breve se va a conocer el nombre Es que ya seguro estaba elegido, estaba pensado y forma parte ya de esta serie de saludos que empiezan a llegar en cascada La verdad es que se termina resolviendo esto un poco antes de lo que se esperaba Sí, hablamos de 3, 4 días pero lo que pasa es que hay una ventaja que es muy clara La única forma de que esto se resolviera más temprano era que hubiera ventajas superiores a las esperas Y estaba revisando algunos datos, hay muchos estados donde realmente las encuestas subestimaron fuertemente el voto por Trump Digo, Florida es un caso, las encuestas daban entre 6 y 8 puntos para Donald Trump Estaban sacando 13 puntos de diferencia en el estado de la Florida Casos como en Nueva York, gana por supuesto el Partido Demócrata, gana Kamala Harris Pero por la mitad de lo que había ganado Biden en hace 4 años Una tontería porque eran 6 votos, pero vos tuviste en la elección pasada 5 a 0 en este primer condado Y después tuviste 3 a 3 ahora Exactamente, esto es New Hampshire New Hampshire, uno de los estados que de hecho todavía no se han resuelto Lo cual ya te habla, New Hampshire es esto ¿Por qué New Hampshire? Siendo el primero en haber abierto justamente, todavía no tiene el resultado Que seguramente va a ser para Kamala Harris porque es mucho más parejo de lo que también se esperaba Eso significa que incluso en áreas demócratas a Trump le fue mucho mejor Que la campaña de Kamala Harris no termina de convencer Pero principalmente yo creo que no convenció el gobierno de Biden Y eso me parece que lo que hizo fue que mucha gente no fuera a votar Porque vos vas a tener una participación menor de la que justamente te vas a tener en 2020 Cuando nos compartían desde la producción muy bien Trump, si vos lo ves en términos absolutos, saca menos votos que en 2020 Ganando la elección, sacándole 4 puntos porcentuales de ventaja a Kamala Harris En total termina sacando algunos millones de votos menos de los que había sacado en 2020 Pasa que en 2020 había sido récord absoluto de participación Ya se confirmó la victoria de Donald Trump Después de una campaña de miedo casi similar a la que ocurrió con Argentina Por parte de la oposición de Trump Terminó teniendo una aplastante ventaja contra Kamala Harris En distritos que eran totalmente demócratas Terminó hasta teniendo ventaja y sacando todavía más votos en comparación en 2020 Milley, que ya tuvo varias reuniones con el electo presidente de los Estados Unidos Salió a hablar y a felicitarlo por arrasar totalmente en las urnas Y dejar atrás tu sordaje otra vez